Este es un planteo de nueva ley que realmente le hace, pensamos, muchísimo daño a todo el sector de biocombustibles. Es un paso atrás, claramente, en lo que es la legislación respecto a la promoción de los biocombustibles. Hacer un breve reconto, nosotros tenemos una ley vigente hace varios años en los cuales se fomentaba hasta el 10% de biodiesel y más aún en el bioetanol. Hace unos meses el Senado planteó una prórroga de la ley existente, por unos años más, bajo las mismas condiciones. Hubo media sanción y había una negociación a fin de año donde se iba a tratar en diputados y fue de público conocimiento cierto disgusto de ciertos diputados respecto a que no se trató efectivamente la ley. Y ahora aparece este proyecto de nueva ley hasta el 2030 con probabilidad de prórroga, donde básicamente se reduce el corte de biocombustibles de biodiesel del 10% al 5% con hasta la posibilidad de reducirlo al 3% dependiendo de ciertas condiciones. Eso al sector, de por sí estamos hablando de, con suerte, bajarlo a la mitad y eventualmente bajarlo un 70% ante ciertas condiciones. Además, se trata de, diría, ese es el punto saliente de la situación, donde un país que debería ir hacia adelante en las cuestiones de uso de biocombustibles, donde uno se suma a todas las cuestiones de cambio climático que hasta ayer se estaban hablando en ciertas cosas, y al mismo tiempo estamos reduciendo los biocombustibles a la mitad. Y obviamente el detrimento de la industria de biocombustibles es en favor de la industria petrolera, que obviamente tiene un aumento de sus combustibles fósiles del 90 al 95%, ¿no?